No es fácil perder con un chico de 15 años, me costó, me costó, realmente me costó. Creo que inclusive no jugué por dos o tres semanas. Tengo 47 años y yo fui la primera víctima de Rafa Nadal. Yo pensé sobre él cuando era joven, quizás no todos los días, pero todos los dos días, por cierto, yo pensé sobre él. Yo jugué toda mi carrera a ver Rafael Nadal y yo perdí 18 veces de suerte. Y lo veías, lo veías con la mirada ya que iba por ti. Y a mí mentalmente te ganaba la batalla. Extenista profesional, 42 años y yo perdí con Rafa Nadal.